Bueno, hace 10 años que casi estás acá dentro del club, cumpliendo distintos roles. ¿Qué balance haces de tu camino como dirigente? Que tuvo esa vicepresidencia medio intempestiva por el fallecimiento de Guillermo y que hoy te tiene como secretario del club. ¿Qué balance haces? Bueno, a nivel personal, el balance que hago es súper positivo y por sobre todo enriquecedor. La verdad que es un cúmulo de experiencias, de recorridos, de haber transitado momentos y situaciones de lo más complejo y de haber siempre tenido que tomar un camino respecto a las alternativas que uno tenía. La verdad que todo eso te enriquece y son experiencias únicas, irrepetibles, que no sé en qué otro ámbito puede haber experiencias o lógicas o comportamientos como los que hay en un club como River, del tamaño de River, con el impacto de River, con la profundidad que tiene y la capilaridad que tiene River en la sociedad argentina. Por lo cual, digo, cada vez que uno decide algo está atravesado por estas cuestiones que son absolutamente profundas. Y después es enriquecedor por el hecho de haber compartido y trabajado con todo el grupo humano que trabajamos de dirigentes, empezando por Don Ofrio, ni hablar con Jorge Brito ahora, que es un honor también acompañarlo desde la Secretaría con una intensidad absoluta en lo que tiene que ver con la gestión y con todo el resto de nuestros compañeros. Así que la verdad que el balance es absolutamente positivo y enriquecedor en lo personal y creo que también es positivo en términos de la gestión general. Independientemente de uno que cumple un pequeño rol en todo un engranaje mucho más grande, me parece que sí es absolutamente alentador respecto de lo que viene porque muchas veces uno construye el próximo paso en función del anterior y esto te alienta a seguir construyendo y seguir creciendo y seguir agrandando River desde el punto de vista institucional y ni hablar deportivo. Nombraste a Rodolfo, a Jorge, es una gestión nueva esta con Jorge a la cabeza, pero es difícil dividir la del anterior, ¿no? Porque son todos más o menos las mismas personas, por ahí hay distintos roles, pero las mismas personas. ¿Qué de todo esto que ocurrió con Jorge, el naming, cambio de escudo, fan token, el relacimiento de la obra, la segunda etapa, ¿qué de todo esto ya se empezó a cocinar con Don Ofrio y qué es nuevo, qué es de ahora de esta gestión? Bueno, gran parte de estos hechos vienen de larga data, es una continuidad, yo realmente lo veo como algo integrado, como continuador de lo anterior, sería muy difícil escindir una cosa de la otra. Cada cosa que hoy capitalizamos tiene que ver con el crédito y la reputación que hemos sabido construir en estos últimos casi nueve años. Entonces creo que, por supuesto, después los hechos son los hechos y hay que concretarlos y hay que tener el temple para hacer los acuerdos, firmarlos, concretarlos, llevarlos a cabo, que es todo esto que ha concretado ya la gestión Brito, pero que por supuesto tiene un hilo natural y un origen en la otra gestión que nosotros creo, todos nosotros lo razonamos como una misma gestión casi, esta continuidad. Bueno, sin lugar a dudas el cambio del escudo es palpable, el naming ya es una realidad, pero lo que más imagino atrae a la gente o más quiera la gente en vilo es cómo va a quedar el estadio, cómo va a ser el nuevo monumental. ¿En qué lugar de la remodelación estamos hoy? Y el tema del traslado del instituto, que por ahí es el más espinoso de todos, ¿cómo van, cómo pueden ser los plazos de esa parte de la obra? Bueno, la verdad que la obra es cuanto mínimo alentador, todo el proyecto, el plan, el curso del plan, la temporalidad del curso del plan, que también viene a un ritmo absolutamente lógico y coherente con la planificación que hemos hecho y con los anuncios en términos de tiempo que hemos hecho. Creemos que es muy importante, digamos, concretar las cosas. Por ahí a veces pecamos de tardar en anunciar o definir algo que vamos a hacer o decidir en materia de gestión, pero porque siempre eso está anclado en tener la certeza absoluta de que lo que decimos luego va a ocurrir. Creo que a veces ese es un problema que hay en la Argentina, que nos atraviesa a todos, que muchas veces casi no nos generan incentivos, nuevos anuncios, porque entendemos que son parte de una narrativa que después no tiene un correlato práctico en términos reales. Bueno, acá creo que hemos hecho un culto de lo contrario, de haber sido mucho más discretos, mucho más austeros en cuanto a lo narrativo y mucho más concretos y contundentes en lo que tiene que ver con la concreción justamente de las cosas. Creo que la obra es uno de esos casos. Creo que la obra y su curso va a generar un impacto y un resultado que va a ser fuertísimo. Es un crecimiento institucional que es demoledor en términos de todo lo que significa en lo que tiene que ver con agrandar la estructura de River en términos de nuevos ingresos corrientes que van a quedar para el futuro, un nuevo epicentro para los espectáculos culturales y deportivos de la Argentina. Creo que la verdad va a ser súper auspiciosa. En lo que refiero a la área educativa, está absolutamente integrado y tiene que ver con la obra del estadio. Vamos a relocalizar el colegio, vamos a sacarlo debajo de las tribunas, algo que era absolutamente necesario. Esto lo digo también como egresado del Instituto del Club, que he hecho toda la secundaria escuchando los ruidos provocados por el tiro federal en frente y por las propias cosas que ocurren en algo que está construido bajo una tribuna. Si bien es súper correcto y decoroso y agradable el ámbito del área educativa actual, creo que hay un potencial de crecimiento enorme, que la posibilidad de pensar en nueva infraestructura educativa con los nuevos desafíos y los nuevos diseños pedagógicos generan un punto de partida súper diferente a un colegio que se pensó hace 40 años. Y esto va a ser relocalizado en un predio contiguo, que va a ser casi mínimo la modificación en cuanto al espacio físico donde va a estar. Y nada, estamos pensando y proyectando un edificio que comprenda todos los niveles educativos y que esté diseñado en función del proyecto pedagógico que el club tiene. ¿Ese edificio tiene lugar geográfico ya? ¿Ya sabe dónde va a estar? ¿Si va a ser acá el tiro federal o aquí en los playones? ¿Dónde lo van a construir? Sobre el espacio físico estamos evaluando alternativas. Una de ellas es incorporarnos al Parque de la Innovación acá enfrente, como ya ha dicho el presidente en alguna entrevista reciente. Pero bueno, son decisiones que estamos ahí próximos a tomar, pero la certeza que sí tenemos es que no va a estar por fuera de lo que son las tierras, las propias tierras del club o aledañas. Así que eso es importante a los efectos de la comunidad educativa, los niños, los padres, etc. Dieron dos pasos que por ahí para el futbolero ortodoxo son cuanto menos de encender una luz o de estar alerta, que es ponerle un naming al estadio, que tiene mucho prejuicio, carga con mucho prejuicio eso, o cargaba, ahora me dirás cómo fue recibido, y modificar el escudo del club, que si bien ha sufrido modificaciones del escudo del River a lo largo de casi 117 años, decir vamos a modificar el escudo del club suena delicado. Entonces te consulto sobre ambas cosas. ¿Cómo recibieron el naming los socios del River? ¿Cómo crees que impactó el naming del estadio? ¿Y cómo fue el tema del escudo? ¿Cuándo fue que se decidió? ¿Por qué diseños se decantaron? ¿Y cuál fue la necesidad de tocar el escudo del River? Bueno, en lo que tiene que ver con el naming, la verdad que fue súper bien recibido, súper bienvenido, bienvenida la llegada de Mas como compañía, por todo lo que significa, por ser una compañía con una fuerza enorme actual y futura, porque es una compañía que fue absorbiendo otras compañías y que va a ser una de las cadenas de supermercados líderes, sin duda, en el mercado de mínima local. Y la verdad que en ese sentido fue bien recibido porque también significa un respaldo y un acompañamiento al proyecto de la obra. Es muy difícil escindir la construcción del nuevo monumental de la posibilidad del naming. Entonces creo que fue bien recibido fundamentalmente porque es una apuesta de una compañía a vincularse a River por un periodo de 7 años, asociar sus marcas. Y la verdad que creo que la gente valora y respeta mucho esa decisión de Mas como compañía y todo lo que esto conlleva en términos de la obra y todo el desarrollo de la infraestructura. Después, sobre el escudo, era una cuestión que, por supuesto, era más compleja. Era más compleja porque son esas cuestiones que vos el naming, digamos, te significa algo en términos concretos, tiene un repago como sponsor, etcétera, permite otras cuestiones. Ahora, el escudo son aquellas cuestiones que por lo general están vistas casi como suntuarias, como darse un lujo. Es decir, abordemos la cuestión de repensar y rediseñar el ícono de nuestra marca, que es nuestro escudo. Y ahí es donde los costos y beneficios muchas veces son inconvenientes, porque vos decís, en términos de costos puede generar un rechazo enorme, tocar algo con la sensibilidad que tiene el escudo, y en términos de beneficios decís, bueno, puede ser casi nulo, porque podés generar un escudo más lindo, más atractivo, con una mejor aplicación para los productos, con determinadas derivadas que después conlleva, pero muchas veces la ecuación no te resulta conveniente, por lo cual fue un gran desafío y un gran paso la decisión del presidente de llevar a cabo esto, del presidente actual y del presidente anterior también, del momento de la concepción de este proyecto. Y la verdad que fue un proceso de casi dos años, con idas, vueltas, vaivenes en términos de conceptos, ideas, expectativas, pero básicamente tuvo que ver con todo, creo que lo que venimos haciendo en estos años, que es realzar nuestra esencia, resaltar lo más esencial, lo más central, lo más distintivo, en este caso es la banda, y en un punto fue acorde a las tendencias en términos de branding en el mundo, desbrandearlo, lo que ellos llaman desbrandear, en vez de desbrandear, desbrandear. Desbrandear qué quiere decir, digamos, limpiar la marca en un punto, limpiar la marca, y eso después tiene que ver con esto de haberle sacado los filetes negros y todo lo que ustedes ya conocen. Y eso después tiene también otras consecuencias positivas, como por ejemplo una cuestión histórica con los licenciatarios de los productos del club que reclamaban por la difícil aplicación del escudo en superficies complejas, como puede ser en textil, en un producto, en un vaso térmico, lo que se le puede ocurrir a cualquiera. Como todos saben, hay productos River de todo tipo y color, y la aplicación de esa marca con esos filetes en determinadas superficies tienen una complejidad absoluta. Esto resuelve también esa cuestión, da uniformidad a la marca, y genera que River se ponga en un rol de garante de la marca y vele por el buen uso de la marca, porque al final el que se está cuidando, dejando de cuidar, independientemente de lo que hace un licenciatario del club, es el propio club. Por eso queríamos también dar un paso más en ese sentido, y después aprovechar esto como punto de partida para repensar la marca de modo integral, rehacer las distintas aplicaciones subsidiarias que tiene la marca River en las distintas áreas del club, en los distintos formatos, en las distintas adaptaciones. Lo mismo con la generación de la tipografía River, inspirándose en el carp del escudo, que fue dibujado inicialmente a mano, se recreó con ese mismo espíritu, todo el alfabeto, de la primera a la última letra del abecedario, del primer al último número disponible, se recreó y se creó la tipografía River, es algo que estamos en proceso de registración, y que probablemente va a estar disponible incluso para los usuarios, en los distintos ámbitos, plataformas, etcétera, van a poder, no sé, descargar de las distintas aplicaciones, o hacer uso para lo que fuere de la tipografía River, con lo cual eso también creemos que es un hallazgo, y que es extender nuestra marca. De todas maneras fue algo como que se mantuvo casi en secreto, porque digo, empezó en un rumor de las redes, y a los 10 días se había un escudo nuevo, menos, a las 48 horas. ¿Cómo fue el proceso? Ustedes convocaron a distintos estudios de diseño, ¿cómo fue esa cocina? Es decir, bueno, hacemos una licitación, a ver quién presenta un mejor proyecto, ¿cómo fue eso? Hicimos una exploración primero en el mercado, de los estudios con más recorrido, digamos, creemos que todas las cosas que hacemos River no es el ámbito para probar o experimentar cosas. Nosotros siempre cuando alguien nos acerca un proyecto, decimos, bueno, vayan, pruébenlo, generen un caso de éxito, tráiganlo, y evaluamos la compatibilidad o la viabilidad de implementar esto en River. Digo, River, muchos años precedentes a nuestras gestiones, fue el ámbito de pruebas, de experimentos, de iniciativas, de entusiastas de los dirigentes políticos. No es nuestra lógica, no es nuestra manera. En ese sentido, exploramos en el mercado los estudios con mayor cantidad de antecedentes, de seriedad, de confiabilidad. Decantamos y concluimos en que el grupo Berro era el indicado, que tiene infinidad de antecedentes, y prestigio en la materia. Y empezamos un camino con ellos, que requirió de mucha circularización interna y validación de todos los actores de la vida del club, que expresan River, porque eran ellos, son ellos y uno parte de ese conjunto que íbamos a tener una primera mirada, y una primera impresión y una primera sensación respecto de ver algo así, porque también nosotros, independientemente de nuestro rol y que nos toca administrar el club, somos por sobre todo hinchas de este club, amamos este club, y entonces es muy difícil sentir algo distinto a lo que pueda sentir cualquier hincha, por lo cual tratamos de ser como muy cuidadosos en cuanto a la confidencialidad, pero también muy abiertos en cuanto a la posibilidad de que la mayor cantidad de gente representativa del club lo viera antes de sacarlo a la gancha. Y en relación con Adidas, que es la marca que viste al club, ¿cuándo va a aparecer la ropa con el escudo nuevo? ¿Vaya a partir del próximo modelo? Con el próximo modelo. O sea, con el próximo modelo. Viene con el próximo modelo y la verdad que cuando hablo de la aplicación en los productos de este escudo, un gran ejemplo de lo práctico, lo fácil y lo atractivo que resulta esa aplicación va a ser la camiseta titular próxima. Van a ver que realmente es algo impactante, cómo queda plantado sobre la banda y con todo lo que significa. Y otra cosa es el FANTOKEN, que por ahí es lo que menos se entiende el hincha de la piel, si FANTOKEN, por ahí si no tenés el conocimiento, de hecho yo tampoco lo tengo, por eso te consulto, cómo funciona, qué es y qué beneficios le trae a quien lo adquiere o a quien compra un token de arriba de socios.com. Sí, socios.com es un acuerdo de esponsorización también muy importante y disruptivo al que hemos concretado al inicio de la gestión, que tiene tres dimensiones ese contrato. Una de ellas es la de esponsorización lineal de la indumentaria, del short, puntualmente. La otra cuestión tiene que ver con la tokenización de activos digitales, que es básicamente agarrar piezas que todos conocemos, digital, que puede ser audiovisual o de cualquier tipo, tokenizarla y certificarla como la pieza original única e irrepetible. Esa es otra dimensión que tiene el contrato. Y la última es la generación de la moneda River, que es algo que ya se está publicitando, que seguramente hayan visto, que está próximo a su lanzamiento y que permite generar, digamos, transacciones y demás en los usuarios que acceden a ellas. Eso ya es un negocio privado de la compañía. Lo que nosotros hacemos es una sesión de nuestra marca para que la moneda pueda, digamos, estar disponible y en línea con la tendencia que hay hoy en el mundo y el mercado y todos los primeros equipos de primera línea, el PSG, el Inter, el que se les ocurra, que tienen todos un acuerdo con la misma compañía. Por lo cual es generar como una actividad con monedas de equipos de fútbol, que es parte de un plan mucho más integral de la compañía y que ha visto en River la oportunidad de consolidarse en la Argentina, entendiendo que esta era una de las marcas más centrales para ello. Pero esa tercera fase no raditúa, si o si, un beneficio económico para el club. Sí, River adicionalmente al fijo que tiene en el contrato tiene regalías adicionales que se desprenden en función del nivel de actividad que generan esas nuevas monedas. Hablaste hace un rato de la infraestructura, bueno, del instituto, de caminar al club, de ser parte. Hay muchos deportes que están haciendo local fuera del club en este momento o con infraestructura que por ahí no es del todo la ideal. Dentro de estas obras y de esta etapa de remodelación está contemplado volver a traerlos aquí al estadio, a ser local de vuelta aquí, o una solución de infraestructura. ¿Cómo está pensado ese tipo de cuestiones? Ahí hay distintas soluciones y caminos que estamos explorando. Es como todo, son procesos largos. Algunas cuestiones tienen que ver con incorporar al final de lo que se conoce de la obra del estadio un rediseño de las otras siete hectáreas que tiene nuestro predio que están afectadas a la parte social para pensar ahí en una solución integral que permita que los deportes puedan competir en este predio que es el que todos conocemos y frecuentamos. Y después, por supuesto, también con proyectos específicos que tienen que ver con el hockey, el fútbol femenino, la posibilidad de ampliar en cantidad de canchas. Estamos haciendo todo tipo de análisis. Estamos en una etapa de análisis, pero que sin duda es un tema que vamos a abordar. No es algo que nos sea indiferente, no es algo que quede para otro momento. Es algo que dentro de esta gestión vamos a tomar decisiones en lo que tiene que ver con la infraestructura deportiva. Es algo que, por supuesto, es prioridad y un tema que llevó siempre los últimos ocho años del club el presidente. El presidente, antes de ser presidente, fue vicepresidente primero del club. Y si hay algo de lo que se ocupó especialmente y tiene especial énfasis y conocimiento es en todo lo que es la infraestructura deportiva y la vida de cada uno de los deportes. Los 50 disciplinas deportivas que tiene River, de las cuales más de 20 son federadas. Bueno, por ello digo, es parte central de nuestra agenda. Estamos evaluando desde espacios físicos diferentes, desde la extensión de otros espacios físicos que hoy tenemos y el rediseño de las 7 hectáreas contiguas al Monumental. Y otra cuestión que tiene que ver con las filiales, porque River es gigante, no es solo Buenos Aires, digo, es Argentina, es el mundo. ¿Qué relación tienen ustedes actualmente hoy con las distintas filiales que hay en el mundo? ¿Y si ellas tienen algún beneficio o de qué manera se pueden beneficiar de la relación que tienen con el club? Bueno, la verdad que es un proceso creciente, paulatino, pero creciente, el desarrollo de las filiales en el exterior del país. Estamos repensando y reevaluando estrategias y alternativas. Ahí muchas veces las filiales pueden ser un soporte de lo que es el plan de internacionalización y la posibilidad de captar socios, que no es en forma lineal lo mismo, las filiales no hacen socios del club, pero sí queremos convertir cada vez más a las filiales en un apéndice y un sostén del proyecto de internacionalización que está llevando ahora adelante el área de River Internacional, que está siendo robustecida y que hay fuerte foco también puesto sobre el tema. Y la verdad que queremos que tengan un rol que sea justamente en este sentido, accesorio al plan y al crecimiento que el club se proponga en materia de incremento de socios de la órbita internacional y lo mismo en materia comercial, que puedan funcionar como soporte de esas cuestiones. Las últimas dos que tienen que ver con la institución, después vamos a ir por ahí a preguntas un poco más, de River dentro del ecosistema fútbol argentino y sudamericano. Se terminó la primera etapa de TLM, te quería preguntar en qué porcentaje la gente renovó su lugar en el momento mental y cómo va a ser la nueva etapa, que es la de reasignación de ubicaciones o la de nuevos socios que puedan adquirir el labor. Bueno, sobre lo primero, creemos que fue un éxito en sintonía con las renovaciones anteriores, entre el 90 y el 95%. No tengo fino porque ahora faltaba que se imputaran los que cambiaban su lugar luego del 13 de mayo, que cerraba la renovación para que después luego hicieran los cambios de lugar. Eso, como no está imputado en la primera etapa, lo terminamos de tener el dato duro ahora en breve, pero ya oscila entre el 90 y el 95%, que está en sintonía con las últimas 8 renovaciones desde que TLM existe. La verdad que estamos contentos, creemos que es ratificador del producto, creemos que es ordenador. Sí, cada vez estamos generando más espacios por fuera de TLM para los que compran en forma esporádica. Hoy tenemos un universo de 200.000 entre socios y somos River, de los cuales casi 50.000 tienen TLM y nos encontramos con otros 150.000 que no, que tratamos de poner cada vez la mayor cantidad de estradas disponible para que puedan acceder, por lo menos en forma esporádica, a la posibilidad de ver un partido. Ahora cuando termine el partido de esta noche con Colo Colo y de Alianza Lima, van a ser 10 monumentales, completamente repletos, con entradas agotadas. Más allá de lo visual, que siempre es hermoso ver la cancha de River repleta, ¿cuál es el beneficio económico de este ticketing récord para River? Primero quiero agregar algo sobre tu lugar monumental, que no es menor, que tiene que ver con las nuevas reglas de liberación del lugar. Para nosotros es muy importante que la cancha esté siempre llena y que un abonado no deje de venir y genere una sensación de vacío que no es tal porque hay una demanda infinita afuera. Entonces, para que eso no ocurra, siempre hemos hecho lo mismo, nunca hemos tomado decisiones retroactivas. Cuando cambiamos las reglas, las hacemos regir desde este momento en adelante. Este TLM requiere la liberación del lugar y esas reglas tienen distintos formatos. En el caso de las que tienen costo cero, que están mayormente en SIGORI Alta, tienen que asistir a su lugar en el 80% de los partidos, del total de los partidos que incluye TLM. Recordemos que TLM, por más que ocurra en un periodo de tiempo más corto, ofrece la misma cantidad de partidos que el torneo anterior. El partido anterior ofrecía 14 partidos y en este caso es lo mismo. Es decir, el 80% de esos, quienes tengan TLM a costo cero, tienen que asistir y del 20% restante, la mitad de los casos tienen que avisar en caso de inasistencia. Para el caso de la San Martín y Belgrano Altas, como así SIGORI Centenario, medias y bajas, tienen la posibilidad de alcanzar el 80% del total de los partidos entre asistencias y avisos de inasistencias. Quien no cumpla con el aviso, pueden no ir al 80% de los partidos, pero al menos al 80% tienen que asistir o avisar de su inasistencia para que el club pueda disponibilizar nuevamente ese ticket. Para el caso de los abonados de la San Martín y Belgrano, medias y bajas, tienen que alcanzar entre asistencia y aviso de inasistencia el 70% de los partidos disponibles. Y para ese caso particular, como las butacas son numeradas, en cada caso que avise de la inasistencia el club disponibilice el lugar y lo venda, el 50% de todas las veces que el club venda ese lugar, el 50% del monto por el que el club haya vendido ese lugar, en la suma de todas las veces, se le va a bonificar al momento de la renovación del abono. Ahora, para los tres universos con las distintas reglas, quienes no alcancen ese mínimo de aviso de inasistencia o en el caso de las gratuitas de asistencia, van a perder el derecho a la prioridad para la renovación del siguiente TLM. Eso lo quería marcar porque es muy importante y necesitamos que tenga su debida difusión para que todos conozcan las reglas y luego nadie pueda sorprenderse por esta cuestión. Y esta suerte de beneficio económico, entre comillas, que tiene la gente que libera su espacio de las plateas más caras, más bajas, más numeradas, ¿por qué no se ha podido transpolar a las plateas altas o a ese otro tipo de ubicaciones? Porque en el caso de las plateas altas y todo el resto de las ubicaciones, al no ser numeradas, la manera de reubicar los tickets es como mucho más fácil para el club porque hay series estadísticas construidas que te permiten predecir la inasistencia. En el caso de las plateas bajas, vos podés predecir el número total de inasistencia pero no podés predecir qué butaca exactamente es la que no va a ir. Entonces, en ese caso tiene que tener un estímulo bien concreto para que el club pueda liberar esa butaca y reemplazar a ese abonado por otro hincha o socio que quiera acceder. Perfecto. ¿Lo del ticket es lo que te había consultado antes? por la cancha llena. Claro. Lo que tiene que ver con el estadio repleto, récord y toda esta tendencia que todos advertimos digamos que River se convierte cada vez con un liderazgo más claro a nivel nacional ni hablar regional pero sobre todo nacional en materia de hinchas en materia de asistencia de compromiso el engage que se puede medir en las redes las canchas reventadas las encuestas más comunes que se hacen en las que River mantiene cada vez un liderazgo más claro en ese sentido la cancha llena se explica porque algo que tiene que ver con River siempre tuvo demanda siempre tuvo sus más de entre 15 y 20 millones de hinchas según la época el problema que ha habido era la manera de acceder a estos productos nosotros hemos hecho un diseño de un portal único de servicios que permite registrar hinchas y que luego sean socios o Somos River en forma íntegramente online y que con tan solo entre 8 y 10 clics puedan ser parte del club de la comunidad Somos River los socios del club y que les llegue casi inmediatamente si están en el AMBA su carnet y si están más lejos con alguna demora mínima eso ha permitido que escalen la cantidad de socios y Somos River en forma brutal estamos haciendo razón de entre 10 y 12 mil socios y Somos River cada mes durante los últimos 6 meses ese universo luego demanda entradas y ese universo es el que garantiza que en ningún momento haya remanente de tickets porque son usuarios registrados que reciben la comunicación de la entrada disponible en los casos que se puede predecir que habrá inasistencia y entonces eso explica que hay un universo de 200 mil personas demandando entradas cuando ese universo estaba siempre acotado a 100 mil por la imposibilidad de escalar la conscripción de socios ¿por qué? porque eran trámites manuales, presenciales nadie entendía cómo era si había que tener un amigo si había que conocer a alguien si había que venir a llenar una planilla físicamente no se pueden hacer 12 mil personas haciendo una fila por mes en la puerta del club esto lo que ha hecho que es River AD es democratizar la posibilidad de ser parte de River hemos democratizado el acceso a la posibilidad de ser socio de ser miembro de la comunidad Somos River eso ha decantado en un incremento brutal de socios y Somos River y eso ha empujado la demanda de tickets que luego redunda en una cancha siempre llena la última institucional desde lo finito ¿se anunció en redes sociales una especie de moratoria para socios deudores? ¿esto ya el club lo propulsa oficialmente? ¿eso existe? ¿el socio que no ha podido pagar en la pandemia o incluso años anteriores puede volver a acercarse con una moratoria o todavía no es oficial? no es una moratoria general es un programa de recupero de deuda en el que desde el área de socios del club se llama a los distintos socios en situación de mora donde se le ofrece una suma de facilidades para que puedan regularizar su situación es básicamente eso perfecto bueno hablando un poco más ya de fútbol y de política y de River en este universo de Argentina y de Sudamérica ha ocurrido ahora a principio de año los casos de Roleiser y Angileri claramente que no han podido renavar su contrato no han llegado a un acuerdo y no han jugado más en el plantel profesional esta nueva política o esta decisión que se tomó en estos casos tiene que ver para evitar cosas que pasaron en la gestión anterior de muchos jugadores que se iban libres de jugadores que no llegaban a un acuerdo y terminaban quedando como una pérdida de activo muy clara del club esta decisión tiene que ver con dar una señal clara hacia adelante respecto de cuál es el camino que ocurre luego de no poder concretar un acuerdo que le permita a River garantizar la continuidad contractual que es básicamente preservar su patrimonio por lo cual es una decisión que apunta simplemente a eso y a generar una señal clara para lo sucesivo ¿creen que con Gallardo tienen una cartita más en el mercado de pases como que hay un incentivo para el jugador que lo seduce un poco más de decir bueno me va a dirigir Gallardo River de Gallardo o eso es más de la prensa más de las redes sociales o ustedes cuando negocian tienen ahí una carta más no yo creo que hay un reverdecer general en términos de la expectativa la mística y todo lo que genera este momento de River ya desde hace varios años y que ni hablar la centralidad de nuestro director técnico como del momento histórico y de todo lo que está ocurriendo también lo hilo con lo comercial con la obra son todas consecuencias y derivadas de una situación y de un momento excepcional y esperemos que duradero de la historia del club que genera por supuesto un diferencial al momento de pensar en incorporar el presidente Jorge Brito dejó muy clara la postura del club hacia los barrabrabas y eso quedó absolutamente claro pero ¿entendés a la gente que se reúne acá en la puerta de Federal Corta y dicen que vuelvan los bombos quiero eso ¿vos sentís que le falta eso a la tribuna de River? no, yo siento que estamos trabajando en evaluar y abordar alternativas que nos permitan generar un mayor y mejor clima pero la verdad es que lo que sentimos es que estamos expresando a la gente si hay algo que tenemos claro es que estamos expresando a la gente que hoy la gente repudia a la violencia repudia a los violentos repudia toda práctica que tiene que ver con lo que nosotros entendíamos por lo que antes por ahí era interpretado como folclore y la verdad que nosotros lo que tratamos de hacer en nuestro rol dirigencial es expresar a la gente la gente quiere venir a la cancha en familia en paz y tranquilidad y eso es lo que recogiendo esa cuestión tanto el presidente Brito como antes el presidente Donofrio han sido muy firmes y muy claros en el sentido de respaldar y acompañar ese espíritu mayoritario de una cancha en paz y sin violencia ¿Cómo es hoy la relación de River con la AFA con Claudio Tapia que bueno ahora también quedó a cargo de la Liga Profesional de Fútbol ¿Cómo es la relación de esta institución con Tapia? No, es una relación armónica lógica súper razonable es un tema del que internamente en nuestro diseño y en el equipo nuevo que ha constituido Brito que cada uno tiene un rol muy claro y por eso todos somos muy respetuosos de no excedernos y perdón si soy acotado en muchos casos y digamos no avanzo en términos que tienen que ver con temas sobre los que lleva otro dirigente del equipo que estamos acompañando al presidente ese es un tema que lleva especialmente Ignacio Villarroel que es una persona que ha sido secretaria general que conoce en profundidad la administración de River que conoce sobradamente la lógica del fútbol y la lógica federativa y es quien hoy nos expresa obviamente todos cada uno en su rubro bajo los lineamientos que establece el presidente pero es él quien expresa en el ámbito de la AFA como hacía en Comebol todas nuestras posiciones y nuestro vínculo y nuestro diálogo institucional pero es bueno en armonía y ustedes consideran que los ingresos de TV están bien distribuidos en la Argentina como a ver no bien distribuidos sino digamos bien pagos digo que está bien pagada la televisión en la Argentina para los clubes como River como Boca los clubes que generan el negocio del fútbol no creemos que ahí hay una oportunidad de mejora muy grande en nuestro presupuesto yo prefiero ser lo menos subjetivo posible y si lo más objetivo y anclarme en datos en información es muy importante para la toma de decisión anclarse en los datos y no en la casuística de lo que le dijo a uno el vecino el amigo y construir una hipótesis sobre algo que no tiene ningún anclaje hoy representa en torno al 4% de la facturación de River el ingreso por derecho de televisión y la verdad que eso es un número que objetivamente medido contra la región contra Europa contra el mercado que uno quiera es infinitamente bajo creemos que ahí sin duda hay una oportunidad bueno y una pregunta a vos personal directamente ¿qué pensás vos del VAR como tecnología aplicada al fútbol? si no yo creo que es que es algo positivo que en líneas generales es positivo que todo aquello que incorpore tecnología que incorpore justicia básicamente que es el rol más central de un árbitro de fútbol que es impartir justicia y que puedan ser complementos accesorios a ese ánimo de impartir justicia siempre va a ser positivo después todo lo es en el VAR como en muchos casos la implementación la manera de la aplicación y entonces ahí es donde también interviene la parte humana y la parte humana siempre está atravesada por impresiones subjetividades no es algo estrictamente o absolutamente científico está operado por humanos pero desde ya que para mí es positivo seguir innovando y avanzando con todo esto que me fuiste diciendo en esta entrevista de River como un club extremadamente cerebral y pensativo y no dan pasos en falso y pensar cada cosa que dan imagina el día después que se vaya Gallardo ya tienen no un plan B pero una coyuntura porque digo algo hay que hacer River lo va a atravesar a Gallardo y a todos los que hoy estamos entonces algún plano algo hay que hacer para la continuidad ustedes ya lo lo trabajan lo piensan lo imaginan o como es el día después de Gallardo con esto no tengo más que remitirme a Donofrio en su momento a Brito hoy nuestro único plan es Gallardo y estamos muy centrados y enfocados en robustecer y aportar todos los días herramientas y recursos para la consolidación de este proyecto deportivo que él lidera la última Estefano te tocó ser vicepresidente por ahí cuando no era tu rol lo asumiste institucionalmente y lo has cumplido hasta el final hoy sos secretario sos joven ¿soñás con ser presidente de River? Yo creo que son cuestiones digamos que lo personal no tiene que nunca absorber ni regir las acciones de todos los días de uno yo creo que muchas veces esas son las complejidades que tiene la política del club la política nacional y todos los ámbitos políticos que uno conoce que muchas veces desde el momento en que uno empieza a pensar que uno es tan central y su propio camino y recorrido y sus proyecciones son tan centrales empieza a regir todas y cada una de las decisiones que toma diariamente la administración del club por esa premisa y creo que eso es un error enorme creo que nosotros tenemos un equipo muy robusto un oficialismo muy sólido muy unido con un liderazgo muy claro que es el de el de Brito y que es el ámbito en el que naturalmente se va a ordenar cualquier proceso y que falta una vida y que no tiene digamos no tiene ninguna centralidad para nosotros hoy muchas gracias